Saludos Plagas, soy Volcoboy, bienvenidos una vez más a este VD canal, hoy va de genio, capítulo 6, Vendetta ¿Qué tal? Misión para hoy, dos puntos, primero, quitar esto, ya está, cumplida Segunda, ir a tomar venganza, ir a cobrar vendetta Al troll que me reventó, tengo el set de cuero, pero no voy a ir con el set de cuero, no, 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 voy a ir así Voy a ir como el día en que me mató Y le voy a enseñar quién manda en este valle, de quién es esta tierra, para qué me trajeron las Valkirias Entonces, ¿dónde es que estaba ese cariculo? Espera, estoy acá, no estoy mal, estaba por acá, por aquí en esta zona Y aquí, no sé cuándo moro Ah, yo estoy estudiando con Will el otro día y pues encontré cobre por acá arriba, vale bien Entonces, como Will me dijo un montón de cosas, tengo que repasarme eso que me dijo porque no me enteré de la mitad Voy a ir a buscar a ese troll, le voy a romper el alma Y luego voy a ir a hacer otra cosa, no sé qué, no sé qué Voy a llevar algo de comida por si se le pasa la mano más Eh, veinte Si, me llevo eso Me llevo Diez de estas Ahí, eso Y esto lo tengo que tener aquí Y aquí, para irme alimentando rápido Que mientras me alimento, me curo Bueno, entonces Voy a buscar a ese troll En cuanto lo encuentre, me cago en la puta Espérate Venite, venite, que está reviento el arma ¿Qué pasa? En cuanto lo encuentre, eh, reviento Ah, me dice un caminito, mira qué bonito el camino que me dice ahí Quiero llenarlo de piedritas, como de baldosas Algo me dijo Will de trabajar el cobre y el estaño Para hacer bronce Pero supongo yo que necesitaré un horno o algo así Y supongo yo que el horno necesitará un material especial Tengo que releerme estos mensajes Estos mensajes para ver qué onda con eso Porque en cuanto me lo explicaron Me lo estaba explicando Will también Y pues tampoco le puse cuidado No mucho que digamos Sé que tengo que reunir unas cosas raras que me dan en el bosque oscuro Como... No sé, algo que dropean los bichos de allá Para hacer la forja, creo No sé, ya miraré, ya miraré Sin afanes Sin afanes, que no haya afanes ¿Dónde está el tron? Me cago en la vida Chis, por este lado Estoy cerca Ah bueno, y a lo mejor como tengo la bendición de Aethil Se me hace más fácil porque gasto menos estamina Bueno, aquí quiero ganarle base Míralo, 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 míralo Míralo, míralo ¿Qué pasa? Perro Vení, vení Aquí te arrabillé en todo el alma Vení para acá abajo Aquí, 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 aquí Aquí, aquí Vale, vale, ahora de la verdad Ahora de la verdad Vení, 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 vení ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Primero, ya lleva el primero Pues casi Ahí, ahí Ahí, ahí Ahí Control Me avienta el cuchillo Vaya, vale, puso Vale, vale, me puso la primera Uff Así me mata, güey Cuídate Uff No, no, y este Joder File Me ha engañado, me ha engañado, me ha engañado profundamente Dale, dale Dale, vale, voy a volver Voy a volver Ahora tengo que cobrar dos venganzas Seré cobrador yo Ah, es cierto que tengo que ir reparando las Las cosas porque se me van agrietando, ¿verdad? Vale, vale Me he olvidado Ahora tengo que echarle una pasada esto con el mastillo de reparación Pero sí se puede, sí se puede matar la cuchillo O sea, easy Lo que pasa es que tengo que estar más atento Ah, cafecito Ya me llevo esto Vale, ya está Venga Chate Eh, la de cuero Mi lanza se la llevó el troll mexicano en la vida A ver, va, segundo round Acá está, acá está, acá está Vení troll, vení Vení que te enseño Oh, lo esquive loco Oh, vale, vale La mala clave Estoy satisfecho De comida, creo que recargo rápido Creo No, coño Uff Loco, pensé que me la comía ¿Qué pasa troll? ¿Qué pasa? El troll es la criatura mitológica más adaptable que tiene la mitología O sea, uno es un orco y todos asumen que el orco es un humanoide medio similar a un humanoide, pero más robusto Con una mirada feroz Entonces, están los orcos del WoW, están los orcos del Señor de los Anillos, parecidos, digamos Por ejemplo, es que los trolls son siempre diferentes, me cago en la vida Como que cada quien tiene su interpretación del troll, como de clase Troll Ah, vale, ya encontré la variación Vale, 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 tiene dos tipos de, tiene dos tipos de, de zarpazo Pero son ligeramente diferentes Después de este creo que viene el golpe hacia abajo Ahí Creo que son cuatro zarpazos y un golpe que aplasta Es como el patrón, creo Ahí, golpe No, 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 no ¡Joder! ¡Au! ¡Horre! ¡Estoy en peloto, loco! ¡Puta, ponga! Hasta luego Ahí Eso, golpe Eso Ahí ¡Coño! Vaya, si me quedo sin aguantar el personaje Vale, ahí viene el golpe Venga, diseño Vale, vale Golpe Sarpazo Ahí viene el golpe ¡Uy! ¡Ay, coño! ¡Ah! Me cogió evitando el zarpazo ese Pero me cogió de espalda Haciendo el rollito Ya casi, ya casi Ya casi Ya casi Tengo que ir a reclamar tres venganzas ¡Ah! Vale Ok, vamos a pelear con este más Vale ¿Listo? ¿Eh? Loco, me arreglaron el bigote Ya no lo tengo en la boca Que fail Que fail A mi me gustaba tener el bigote en la boca y saliendo de la lengua Vale, a ver, por eso lo puedo reparar No No me puedo dejar pegar ni un golpe porque me mata Básicamente, ¿Dónde está? ¿Qué es esto? Uy, me pegó Ahí hay algo azul que está Resaltándose No sé qué es Ya casi, ya casi te voy a morir No sé qué es No sé qué es No sé qué es Ufff, 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 ufff Ufff, ufff, ufff Ah, es mejor el especial Vale, ahora viene aplastar No, las piedras, aplastar Ahora sí, aplastar Ahora sí, aplastar Vale, a ver Casi trol Uy, j орzt Espero que le caiga más energía Ahorita un rato Chí, parcha Esa está aumentando encima Nooo De qué había ser vosita, este es así Jorginal Esto es un clásico, vale, a ver, ya me puedo equipar mi ropa, no es la buena, he cumplido, mate al troll, me costaron 3 vidas pero bueno, pero no vi el troll, piel de troll, eh, monedas, ah, cierto, Will me dijo que aquí hay un comerciante, pues aquí no, aquí en el juego, a ver, esto, boca, me falta una, me falta mi lanza, esta mi lanza, hippie, hay algo que brilla en los ojos rojos, eh, mira acá hay, cobre, cobre, sí señor, vale, un chaman, un chaman, un chaman, un chaman, ojo, donde van, donde van, coño, aquí, au, 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 tengo aguante, no tengo energía, vale, el ojo, creo que me sirve para mi mierda, tirando piedras, carros, ve, muerto, muerto, vale, a ver, me llevo este cobrecillo, eh, aquí la verdad, no sé si, hagan respawn los objetos acá, las menas y eso, no, este no, como lo borro, que mierda, ah, vale, au, puta, soy sucio, bruto, le brillan rojos los ojos loco, Toma, pásate, parro. Au. Ay, no tenía energía, qué idiota. Ay, cuarta muerte en este capítulo, qué triste es. Eh, aquí está. Espérate, 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 que se me olvidó una cosa. Espérate, brutal. Ay, ay. Ahora. Eso, eso, ahí. ¿Descanses? Bueno, ¿Descanses no? Morita. Jajaja. Un chat, el verco. Pero este no me da nada especial. Eh, pimba. Cobre. Voy a coger este cobre. Y el otro que queda ahí arriba. Tengo que picar toda la piedra así. O sea, en plan... O sea, tengo que picar toda, toda, toda la piedra y me da el cobre. ¿Qué quieres наверное? ¿Qué quieres vos ahora? Te pico eh. Te pico y me fermeo. Au. O sea, pero esta también me da cobre, esto de aquí abajo, uy loco, parece que sí. Ok, no brilla, esta de aquí abajo no está brillando, no, esta no. Aquí, aquí sí. Vale, esto ya es tierra. ¿Cuánto cobre tengo? Tres, nada, solamente tres. ¿Me dio? Piedra, solo me dio piedra, o sea, no toda la roca me da cobre. Mijo, será solamente donde brilla, o sea, aquí. Ahí hay cobre, cobre, ahí. Aquí brilla también, ¿o no? Sí. No, aquí no me dio, aquí sí. Tampoco. Piedra, mi también. Como muy random, o sea, el cobre está distribuido en toda la roca, y la roca es muy grande. Aquí, tampoco. Aquí brilla. Tampoco, gloria. Aquí, arriba. me gusta musicalizar a veces los videos para meterle cierta atmosfera de guerra o de aventura o de comedia y no quiero que se solapen los sonidos, entonces estoy pensando entre desactivar toda la música del álbum pero no me gustaría eso porque quiero que suene, o dejarla activa pero continua, que más cobre, a ver que cobren ojo, dos de una loco, nadie, ah por cierto, talar estos árboles me da otra cosa, el abeto la piña de abeto, ah si, tengo que citar osea, en Valheim, el conocimiento se va desbloqueando conforme vas farmeando, conforme vas consiguiendo nuevos materiales cada vez que te dan un material nuevo, te dice la receta que hace, te lo enseño pero esta es madera normal, esta no es, esta madera es normal, esta no es la que, la que me enseñaron una casita hay otra casita, hay un poblado loco, hola? esto tiene cama y todo 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 ¡ojo! loco, la mierda ya llevo todo ¡ojo! ojo, una torre de piedra Como me gusta ir así Vaya Eh, estaño Estaño, loco Pero cuánto tengo Eh Allí hay gente, allí hay Allí hay bichos Allí eh Ahí sí, me puedo comer Allí hay enanillos Como esta línea Allí hay enanillos allá Pero hay un enano que tiene algo más en la espalda Oh, espérate, espérate Espérate, espérate, espérate Espérate, M Aquí vamos a marcar esto como Aquí con esto Ahí Vale, ahí Marcado Tengo que ir a mi casa, guardar cosas Y volver Volver a investigar eso Tengo entendido que acá hay Cuevitas, o sea, en plan Ah, de hecho el troll creo que tiene una cueva, ¿no? ¿Puedo subirme acá? ¿Puedo subirme acá? Ah, sí Creo que el troll tiene una cueva pero pues no la vi Voy a ir a casa a guardar cosas Y vuelvo a investigar esa cosa que hay atrás Esa torre de piedra Ah, vale, mira Como no pude vencerlas las adopte Destruí la casa de allá enfrente Me traje las abajitas para acá Y acá están Mis mascotas Yo sí las hospedo a ellas Y no puedo hacer una espada Si hay un plan de madera también ¡Eh! Túnica de cuero de troll Despellejar un troll No es tarea sencilla Pero su cuero es fuerte y cálido Calidad 1 Resistencia 500 Nivel de reparación en la estación de armadura Armadura 6 Efecto del conjunto Cuatro piezas Te mueves de forma más sigilosa ¡Ojo! ¿Cuántas tengo? ¡Ah, mierda! Solo me alcanza para uno Túnica ¿Cómo la...? Espérate, espérate Primero reparameto Upgrade Vale, vale Nivel 3 O sea, necesito que la mesa sea nivel 3 Banco de trabajo nivel 3 ¿Y por qué no puedo craftear? Ah, porque no tengo espacio Se la trate A ver, a ver, a ver Cabeza de troll Para acá ¿Esto qué es? Semilla milenaria Estilo Esto era Me pide cuero y no tengo cuero Ah, sí Tengo un huevo de cuero Ven acá A ver, tumba Madera de esta Y recién Recién Hay que darle Me hago un escudo Con estilo Este Los colores del canal Loco Loco y negro Limba Eso Ahora Este Y este Che Parchate El escudo del canal Adiós Fiel escudo Vale Vuelvo a lo mismo Estaba haciendo La capa de las sombras Estas Me da ese gilo ¿No? ¿La comida Me hace gilipumbo Me la quito Ojo Me quita la túnica De cuero Vale, vale Acá el ciclo Ya organicé todo Me hice la túnica De troll Que es azul De piel de troll Tenemos que matar Otro troll Para hacerme Otra pieza Túnica de troll Pantalones de troll También Tres Hombre Si lo hago Si les pego Con el hacha del troll Lo mato más rápido ¿No? Silex Aquí no está Silex Silex Aquí está Silex Ok Hacha de Silex Sí señor Limba Mi escudo Sí señor Bloqueo 5 Y ahora Bloquea Ahora bloquea A ver Este Coño A ver Caramba Ah vale Vale Ya entendí Estas son las características Con las que va a quedar Si le quiero que bloquee 30 pues Pimba Lo actualizo acá Viste Quedaría pegando 30 pues Pimba Actualizado Viste también No Pero igual Pimba Actualizadísimo Vale Ya estoy mejorando Mis Mis herramientas De muerte De destrucción Esto acá Resina Aquí El Silex También Vale Esto acá Va a quemarra Vale Vale Ahora Debería irme A farmear Más cuero Y a farmear Más Silex Para Actualizar un poquito Más La La Daga Bueno El cuchillo Este Por acá De haber piedritas De Silex Si les gustó El video Déjense un like Caso Que se vea Coméntense algo Allá abajito Y suscríbanse Al canal Nos vemos Plaga Que se vea